Tienen efectivo, cuando tú vas al banco no tienes dinero. O sea, que no vas a tener dinero si nadie quiere guardar el dinero del banco. Sí, para eso es la... Por eso es todo el tarjeta, claro que sí. Y los viejitos que no tienen tarjeta, ¿qué hacen? Ay, los que no saben, los que no tienen teléfono. Que no tienen teléfono para hacer los pagos. Porque todo el día tú tienes que ir al puesto, me casas y decían al del puesto, el que vende billande, yo digo, mira, yo tengo dinero, pero no tengo nada. Que hay un mancajero eso que sirva, tú no le puedes vender la billande con tu refermóvil, pero es más que me dijo que sí. El trabajo no lleva a un... El banco no lleva a las utilidades que le pagaron. ¿Qué trabajo no lleva? Porque el banco no me da ahí, nada más te puedo dar 2.000, porque nada más te puedo dar 5.000. Pero me lo pagaron completo, pero tú no me lo pones completo sin mí. Tienen dinero, mamá. Todo el dinero. Yo no tengo respaldo de ninguno. El dinero lo están poniendo a los sábados a las 2 de la tarde. Cuando se acabó, se acabó. Se acabó, no hay. Y no vayas a coger mucho, porque no te lo da. Aquí saqué el orzo el viernes. Y todos fueron de 50 y de 200. Pero bueno, de 50 y de 200, más malos fuera de 20 y de 10. Como me metieron a mí, van con mil pesos de adiós. Ojo. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre Cubanet Oficial y únete al canal. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.